Una de las sorpresas en la formación titular de Junior fue la inclusión de Omer Martínez al lado de Fabián Ángel en la primera línea de volantes Y fue justamente el exjugador de Atlético Bucaramanga quien analizó la igualdad 1-1 frente a Independiente Santa Fe por la primera fecha de la fase de grupo de la Copa Libertadores No, sabíamos que era un partido duro, un rival que siempre te incomoda, que juega muy bien Bueno, esto es la Copa, los partidos son muy cerrados, donde hay pocas opciones de gol y bueno, ya nos queda pasar la página y pensar en el torneo local Además, se refirió a la jugada que derivó el empate para los capitalinos, donde él dejó pasar también la marca del jugador John Arias No, creo que es una jugada donde ya Dita me la iba cantando de que lo pasara y bueno, creo que ya después de que lo pasé ya Él iba hacia afuera y bueno, ya el penal ya creo que es decisión del árbitro, para mí no lo fue Por último, también consideró que ellos siempre salen a proponer el juego a cualquier cancha y que en el segundo tiempo merecieron haber ganado el partido No, creo que siempre salimos a proponer, por ahí nos encontramos en el primer tiempo, como te lo he dicho ya, erráticos, eso no nos dejó tomarnos confianza en el primer tiempo Pero creo que el segundo tiempo salimos nosotros a proponer y fuimos nosotros quienes buscó conseguir el gol Ahora, el jugador se prepara con sus compañeros para afrontar lo que será la ida de los cuartos de final de la Liga de Fútbol de Colombia Este domingo, justamente frente a Independiente Santa Fe, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla A partir de las 3 y media de la tarde Informó Isaac Barrios Martínez para ElÁmbito.com Elámbito.com